Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán Mirarán y volverán a mirar pero no verán Porque este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse ni que yo los salve Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen Y les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor En cada una de las parábolas se esconde un aspecto del reino de los cielos Que estamos invitados a descubrir en la oración y con la ayuda del Espíritu Santo En este pasaje Jesús explica cómo a veces los hombres, oyendo su palabra, no oímos ni entendemos su mensaje La sordera puede ser física pero también espiritual Esto sucede cuando ya no logramos escuchar al Señor Cuando sus enseñanzas nos parecen fuera de moda Inadecuadas para nuestro tiempo O demasiado exigentes Así nos hacemos cada vez más sordos a la voz de Dios En cambio, si nos abrimos a la gracia de Dios Si dedicamos tiempo a la oración Si somos delicados de conciencia Y en nuestras relaciones con Dios Se abrirán nuestros oídos para escuchar al Padre y hablar con Él Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Tor Amén 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 Amén